Y ya empezamos a viajar, empezamos a conocer y a compartir estas experiencias que hicimos en Rosario, mira. Para conocer la ciudad de Rosario de manera abarcadora, es recomendable un city tour en el bus turístico con ventanas panorámicas y techo descubierto. El recorrido completo abarca 21 paradas en el transcurso de 2 horas y se ofrecen auriculares para seguir con audioguía los puntos destacados y sus referencias. Los tickets se pueden comprar de manera anticipada a través de la web www.citytourrosario.com.ar y se pueden consultar horarios. También toda la información está disponible en la oficina de turismo también en plena ciudad frente al río. El servicio permite subir y bajar con el mismo ticket en las paradas que uno elija para quedarse a recorrer. Algunas de esas paradas están en pleno centro y también frente al monumento a la bandera, por ejemplo. Con este pantallazo de la ciudad que ya tenemos, ampliamos todas las propuestas con la subsecretaria de turismo Alejandra Mateus. Rosario es una ciudad que tiene mucha cantidad de parques, la ciudad de la República Argentina con mayor cantidad de espacios verdes por habitante. Entonces es muy habitual que la gente los fines de semana se vuelque a los parques, a la vera del río Paraná, calle recreativa todos los domingos, que son 35 kilómetros de calles libres de motores, de autos, de motos. Entonces la gente viene, camina, anda en bicicleta, monopatines, rollers, a pasear en familia, a caminar, a correr. Siempre hay algún evento deportivo. Y sí, la verdad que yo siempre digo que el otoño es una de las estaciones que mejor le queda a esta ciudad, porque el clima es muy agradable, uno puede caminar, disfrutar y pasar mucho tiempo al aire libre. Y además todo esto de frente, de cara al río. Al río Paraná, nuestro amado río Paraná. Para nosotros quizás es muy común, pero ver tanta agua pegada a la ciudad, por ahí para los cordobeses, lo sorprende, ¿no? El verde y el agua. Es algo que les gusta mucho a los cordobeses cuando vienen a nuestra ciudad. Ahora, en este eslogan que ustedes tienen, que me parece que ya estamos comprobando que es muy cierto, esto de Rosario más cerca, las actividades al aire libre, el río, en una escapada, ¿con qué se puede combinar? Bueno, uno puede combinar turismo urbano, porque tenés toda la oferta de una gran ciudad, gastronomía, compras, cultura, con la naturaleza. Podés, frente al monumento, subirte a un gomón, a una lancha, y en 10, 15 minutos estar en un parador de la isla, o en el medio del humedal, recorriendo, conociendo la flora y fauna, con guías profesionales de turismo que te van contando. Podés ir hasta la Florida, en la zona norte, y hacer una clase de stand-up paddle. Son distintas las opciones, o podés, como bien estamos ahora, muy cercanos al centro, estar caminando en el medio del parque, a la vera del río. Somos la ciudad de la bandera, porque Manuel Belgrano eligió a Rosario para usar la bandera de todos los argentinos por primera vez, y somos la ciudad de Messi, el deportista más conocido a nivel mundial, que además él elige permanentemente volver a su ciudad. Él se siente, se sigue sintiendo rosadino, tiene su casa acá, tiene sus amigos de la infancia, tenemos circuitos turísticos que recrean toda su vida, y los lugares que dejaron huellas en la vida de él, y cada turista que viene a la ciudad, sin dudas pregunta o por Messi o por Di María. A la hora de elegir alojamiento, ¿cuáles son las opciones? Y si hay que tener alguna contemplación en cuanto a la seguridad. A la hora de elegir alojamiento, depende de tus gustos y de tu presupuesto, porque tenemos opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos. Tienes hotel de 1 a 5 estrellas, hostels, aparts y departamentos de alquiler turísticos temporarios habilitados. Todo eso lo encontrás en la página de rosario.turismo, rosario.tur.ar, donde podés hacer tu búsqueda, ya sea por zona o por categoría. Y después Rosario es una ciudad que te permite caminarla, es una ciudad de 15 minutos, tenés muchas actividades, muchos atractivos, culturales, gastronómicos, en la cercanía de los hoteles, así que podés venir en ómnibus y podés caminarla, o también podés alquilarte las bicis públicas, que con tarjeta de crédito lo podés hacer, ir recorriendo y dejando en todas las estaciones, tenemos kilómetros y kilómetros de bicisendas, entonces eso también te permite moverte de manera segura. Y si no te subís al bus turístico con sistema Hopon Hopoff, y lo vas utilizando como medio de transporte durante las 24 o 48 horas que lo contrates. O sea que esto es amigable para que uno se lo vaya armando a medida y como le gusta, inclusive sobre la marcha. Sobre la marcha y podés venir en familia, porque tenemos espacios que son únicos para las infancias, podés venir en pareja, podés venir con amigos, podés venir con tu perro, tenemos un listado de prestadores, tanto hoteleros como gastronómicos, que aceptan perros, así que te decidís, te fijás cómo está el clima, te subís a un ómnibus, a tu auto, porque estás muy cerquita de Córdoba, solo 400 kilómetros, y pasás un gran fin de semana en Rosario. La vida al aire libre es para destacar en una ciudad de cara al río Paraná, donde conviven edificios de gran altura y muchos parques. De ello, también hablamos con el secretario de Turismo y Deportes, Adrián Giglioni. Siempre nosotros estamos en la costa central de la ciudad de Rosario, acá al lado del cartel de la ciudad donde la gente viene a sacarse la foto, pero estamos muy cerca del monumento, y hay 30 kilómetros de la ciudad que todos los domingos a la mañana se cortan para que la gente los pueda disfrutar, andando en bicicleta, en patines, caminando, corriendo, y es una forma también de conocer la ciudad haciendo actividad física. Rosario es una ciudad que tiene 12 metros cuadrados de espacio verde, y una forma de conocerlo es estar interconectado con estos 30 kilómetros. Uno puede conocer todos los parques, los museos, el centro de la ciudad, recorriendo y haciendo actividad física. ¿Y en cuestiones de seguridad, hay algunas precauciones que uno tiene que tomar, algo que tiene que saber? Como en todas las ciudades grandes, ¿no? Pero la precaución en la costa central, nosotros no hemos tenido inconveniente con los turistas, digamos, acá, obviamente como toda ciudad grande, tiene inseguridad, está el 90% anuclado en barrios, en tres barrios periféricos de la ciudad, que hay que atenderlo, no los negamos, pero eso no quiere decir que la ciudad no sea vivible, que no pueda venir turistas, digamos, como cualquier ciudad grande que uno sale, y el mismo, pronto desde el hotel le diga, tengo cuidado acá, tengo cuidado allá, lo mismo pasa en Rosario, y creo que este problema se ha nacionalizado, bueno, y hoy Rosario está en el candelero, bueno, y las noticias salen, salen con una vista sobre el narcotráfico y no sobre el daño que le hace eso a la ciudad, de cómo se cuenta, ¿no? Porque la realidad es otra, digamos, está esa realidad, pero hay otra realidad y que conviven. Antes de compartir cómo es el circuito dedicado al ídolo nacido en Rosario, Leonel Messi, nos damos una vuelta por Aruba, la isla feliz del Caribe.